Vamos a la última parte de noticias, perdón, con gaming. Cerramos con gaming. ¡Otra vez! La industria gay volvió. ¡Maldita sea! No se acaba más. Porque la primera noticia, no es esa, aquí es la otra. Puede pasar, puede pasar. Tenemos un nuevo tráiler. Vamos rápido, este es un tráiler, nada más. Tráiler del nuevo reboot. No es el reboot, en realidad. ¡Moracoma! Del nuevo Mortal Kombat de Ed Boon. Salió el Mortal Kombat 1, se va a llamar correcto. Es muy confuso porque tenemos Mortal Kombat del año 90 y pico, Mortal Kombat del año 2000... ¿2012? Llegamos a Mortal Kombat 11. Y de repente, por cómo se dio el lore del torneo, se reseteó el Mortal Kombat. Está bien, pero entre Mortal Kombat 8 y el 9, creo que hay uno que se llama Mortal Kombat. No, el 9 es Mortal Kombat. El 9 es Mortal Kombat. El noveno juego de la serie principal, porque obviamente hubo spin-offs y boludeces, es el Mortal Kombat 9. Y ese sí es un reboot. No, ese no rebooté al universo anterior. Ese era como, bueno, nueva versión de la historia original, porque hay eventos que ocurren distinto al lore de los primeros tres juegos originales. Pero sí, arrancaba una historia distinta, que es la que termina en Mortal Kombat 11, y al parecer en Mortal Kombat 11 termina con un chabón reboteando todo el universo. Un chabón no, Liu Kang. No quería contar quién era para no spoilear, pero bueno. Pará, boludo, pará, hace cuatro años que se salió el Mortal Kombat 11, si no lo sabían ya, Chile. Pero es un reboot, no reboot, porque en realidad tenés que haber jugado el 11 para poder entender este tema. Para mí esto no cuenta como reboot, eh. No, no es un reboot. Es un reboot de un universo. No, porque los diseños de personajes, vos ya los viste en el Mortal Kombat 11, de varios de los personajes que aparecen acá. No, aparte, si no jugás al 11, no entendés la historia. Exacto, exacto. Es un reboot del lore. Quieren revitalizar la franquicia y empezarla de cero con los nueve personajes originales. ¿Entendés? Sí, no, porque vos decís, rebooté en el lore, ok. Pero no, porque el lore dice que hubo un reboot del universo. Es un reboot dentro de la historia. ¿Entiendes? Vos tenés que jugar el 11 para entender que hay un reboot del universo. O no, o empezás del 1. Me parece que no, no podés. Hay que ver si en la historia del Mortal Kombat 1 mencionan que hubo un reboot. Si no lo mencionan, puede ser que no tengas el juego del 11. Fíjate, y acá me sale el lore más tarde adentro. Fíjate lo que fue el Mortal Kombat 1 cuando vos empezabas el juego que tenías un montón de textos cuando empezabas el juego que te decía hay un torneo que viene pasando hace miles de años. Alguien perdió, alguien ganó, bla, bla, bla. Se menciona Kung Lao. No, no, sí. ¿Entendés? Está bien, yo te entiendo, Kile. Pero acá vos vas a encontrar personajes que tienen un recorrido hecho en el Mortal Kombat 10 y en el Mortal Kombat 11. Claro. Y los vas a encontrar acá de nuevo. Está bien, pero no importa. Como stand alone va a ser el Mortal Kombat 1. Son nueve personajes. Punto. No, esto seguro. El torneo, a ver, es un reboot del torneo. No es un reboot del universo. No, no. No es un reboot del universo. Hay que salir primero hasta ahora y entender la trama desde el Mortal Kombat 1 adelante. De repente pasó un montón de shit y tenés estos peleadores y están peleando. Salvo que... Pará, hay alguna salvedad. Mortal Kombat 2, Mortal Kombat 3, Mortal Kombat 4. Hay una salvedad ahí. Salvo que en la historia de Mortal Kombat 1 que todavía no sabemos porque el juego no salió se haga mención a ese reboot. Si se hace mención a ese reboot vas a decir, pará, ¿qué pasó? Nunca jugaste ningún Mortal Kombat. ¿Y quién es el villano ahora? Porque Shansung se fue. ¿No Shansung es el último? Ya se fue. Lo cagaron. Lo cagaron. No, pero va a estar. Yo leí que va a estar. Va a estar Shansung y bueno, no va a ser. O sea, en el trailer aparece uno que es muy Shansung. Muy parecido a Shansung. No sé. Acá te dan Mortal Kombat 1 Budokai. Sí. Básicamente. A ver, ¿qué es eso? Bien. A ver. A mí lo que más ha ruido del Mortal Kombat 1 es el tema del mercado de skins que va a tener asqueroso porque seguramente va a tener una modalidad online y va a ser un asco, boludo. O sea. Ah, pará. Sí, de hecho, Kille, ya te están vendiendo el skin de Shansung. Sí, está el skin y ya te están vendiendo. Está el skin de Shansung para comprar. ¿No? ¿Era uno de Van Damme para Johnny Cage? Eso me parece que es un rumor. Nicolas Cage es el noveno personaje que no está entre los ocho originales. ¿Cómo Nicolas Cage? Nick Cage. No, no. Johnny Cage, boludo. Johnny Cage, perdón. ¿Va a estar Nick Cage? Ah, no. Es el mejor Mortal Kombat que te va a jugar ya. Ya. Yo también. Ok, bro, let's fight. ¿Cómo, Nicolas? Johnny Cage que originalmente iba a ser Van Damme como Van Damme. Era Van Damme, sí. Sí. Bueno. Bueno, ahora Van Damme va a ser un skin de Johnny Cage, me parece, ¿no? No saben si va a ser un skin de Johnny Cage o va a ser Van Damme. Y va a ser hermano de Nick Cage que va a parecer. Excelente, el mejor Mortal Kombat. Bueno, pará, pará. Bueno, bien. Y Robocop y Terminator aparecen también. Cuando lo juguemos y veamos la historia veremos bien qué le tienen contada. Yo, con todo el respeto del mundo, yo en el Mortal Kombat X yo jugué contra Scorpion con un alien. Así que... Claro, todo tiene sentido. Estaba Jason, estaban todos. Estaba Freddy, Jason. A lo que voy es... Estaba Leatherface. Veremos cómo le va, veremos cómo le va y veremos finalmente cuando lo juguemos si la historia es consciente de que hubo un reboot o no y se puede jugar de manera stand-alone. Ya lo veremos cuando salga el juego que sale en septiembre así que está en etapa final ya. Ah, ya falta poquito. Sí, sale en septiembre. Vamos a hablar rápidamente del debate que hicimos hoy en el chat que yo... Esto es una desconformidad mía nada más que a mí me gusta que los juegos de pelea como este caso te cuenten si tienen una historia que vale la pena contar como King of Fighters que están buenas o en este caso Mortal Kombat pero que te muestren un poco de gameplay y me parece que podrían haber mostrado un poco de gameplay de cómo el juego se va a jugar finalmente porque lo más atractivo de un juego de pelea es el gameplay. Obvio. Una realidad. Es casi exclusivamente. Podrían haber mostrado un poquito de gameplay y no mostró nada. Fue completamente cinemático y a mí no me gusta. A mí me gusta. Yo estoy completamente de acuerdo con vos. Yo también. Estamos todos de acuerdo. Con Bajor. No, de hecho me acuerdo los primeros trailers del Mortal Kombat 10 y Mortal Kombat 11 incluidos al final de toda la cinemática un poquitito de gameplay. Chiquito pero incluían. Un poquito, un poquito, un poquito. Un poquito, chiquito. La puntita mostraban. Mostrar la puntita para que, ¿entendés? Que es la falsidad. Exacto. el trailer estamos hablando, Martín. Por favor. Bueno, bien. Vamos a la última noticia que es la favorita de Stitchus. Porque PlayStation 5 y Switch dominaron las ventas en Estados Unidos durante abril. Xbox No alcanzó mención. Bien. A ver, ¿cómo se va a decir? Lo que pasó fue que Switch viene dominando históricamente. Por supuesto, es una consola que tiene más tiempo en el mercado que la Apple 5 y la Xbox. Aparte es re linda. Pero a nivel mensual A nivel mensual Sí, sí, es muy pachera la consola. Es pachera. A nivel mensual Este... Dale, ratón. Dale, burudo. No mostré. Pará, pará. Fue la consola más vendida en el rubro de ventas en dólares mientras que fue la más vendida en el rubro de unidades. Este... Sí, papá. Sin embargo, el empate se rompe a favor de Sony porque la PlayStation 5 es la consola más vendida en dólares y unidades en lo que va del 2023. No figuro en ningún lado. Bueno, un solo año, papá. Dale, manche. Bueno, bueno, bueno. Hacen ese coso. Igual... Who know you? Obviamente que a nivel histórico Switch va a tener más porque tiene, creo que cinco años más en el mercado, ¿no? Dos mil... Dos mil y siete. Cuatro años más en el mercado que las otras dos. Pero bueno, así que nada. Se ve que a pesar de todos los quilombos que han tenido porque hubo el año pasado a fines de año, creo, ya se repuso finalmente el stock que faltaba en PlayStation 5 y está como explotando en ventas ahora la consola que tendrá juegos caros o lo que quieran pero es una muy buena consola hay que decirlo como también lo es Xbox, ¿no? Pero bueno, en este caso se ve que el público prefiere declinarse por los exclusivos de Sony o por la historia de Sony también que no tanto por Xbox que viene un año... Como siempre, ¿no? O sea... Aparte, Xbox viene un año muy malo hay que decir todo cuando hemos barriado a PlayStation hemos barriado cuando hemos barriado a Nintendo hemos barriado Xbox viene un... Lo mismo, lo dijo el mismo presidente de la unidad Phil Spencer lo dijo que viene en un año bastante malo el lanzamiento de Redford fue un desastre como que no vienen vienen en un... tuvieron un buen 2022 y arrancaron un 2023 bastante malo tienen bloqueado la compra de Activision Blizzard en Inglaterra Bueno, nada así que creo que como así hemos dicho cosas buenas de Xbox que para mí es un... el servicio que ofrece es buenísimo son buenas las consolas eso hay que decirlo arrancaron con una... Redford finalmente es una cagada arrancaron con un año medio para atrás así que eso le permitió a Sony avanzar en ventas ¿no? y reponer stock y explotar en ventas así que bueno esto hay que decirlo bien y bueno ¿Qué va a ser? Terminamos ya está bien por PlayStation y bien por Switch amigos denle like a esto si lo están viendo en YouTube suscríbanse compártanlo también y nada comenten digan si son esto siempre genera genera clickbait y genera quilombo el tema de las consolas que digan si bancan a Xbox si bancan a PlayStation si bancan a Switch nada díganlo o si son PC Master Race como yo o PC Master Race como Kille correcto en los comentarios acá abajo por favor